Norberto Jaguar, ex ministro de Agricultura, está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está María Belén? Bien, gracias. Tantas veces lo entrevisté como ministro, ahora lo entrevisto como ex titular de esa cartera en base a su opinión de las medidas que, bueno, recién expliqué que consiste sobre todo en la aplicación de las retenciones a las exportaciones que se habían quitado o reducido en el caso de la soja, ¿no? Bueno, pero creo que esto se sabía, era la crónica de una muerte anunciada, como diría ese maravilloso director. A ver, sin duda de alguna forma este país que en estos prácticamente tres años se ha endeudado en 200.000 millones de dólares, se han quitado los subsidios a la luz, al gas, hoy la gente tiene que pagar prácticamente la boleta plena, no paga más de 300 pesos, paga 8.000, 9.000 pesos, esa plata que indudablemente decían que desaparecía y que las retenciones lo que hacían era bancar esa maría de subsidios que generaba el Estado, pero que a su vez también nos permitía el crecimiento de la industria, el crecimiento, el sostenimiento del empleo, el sostenimiento del consumo. Hoy nos encontramos con esta novedad, tienen que volver a aplicar las retenciones, pero ya nos endeudaron en 200.000 millones de dólares y a su vez van a tener que poner muchísimas más cargas impositivas, pero los subsidios ya se los quitaron. O sea, el desbarranco a lo que nos ha llevado este gobierno en estos últimos años es absolutamente increíble. Si a uno se lo hubiera contado, uno podía imaginarse algún tipo de coletazo de las políticas liberales, pero no de la forma escandalosa que lo ha hecho este modelo. Y esto de volver a las retenciones, sin duda es porque tienen que buscar financiamiento. Ahora, lo que estamos viendo en estas horas, después de este discurso, es que el bar se sigue moviendo, se va a subir, con este anuncio de los cuatro pesos, seguramente el mercado o aquellos que son operadores con productos primarios van a buscar que el dólar suba esos tres o cuatro pesos, cosa de no perder absolutamente nada, porque son tan anunciadas las medidas que lo que genera es eso. Seguramente van a intentar llegar a un dólar de 40, 41, para que estos cuatro pesos los siga pagando la gente, los siga pagando el país. Y yo creo que esta es una medida que no tiene rumbo, porque yo creo que está absolutamente agotado este modelo económico y que estas correcciones no van a aportar absolutamente nada. A ver, me ayuda a hacer los números, porque cuando uno habla de cuatro pesos por dólar para las exportaciones de productos primarios y servicios, y en este caso hablamos de los granos, ¿en cuánto se ubicaría? Porque algunos economistas me hablaban de 29%, porque no hay porcentajes. En este cálculo sería un 29% para la soja y 11% aproximadamente para trigo y maíz. ¿Usted tiene la misma cuenta? ¿Usted tiene otra? Los datos más concretos tal vez son los que se han especificado, que pretenden de que la soja, en vez de llegar a 18% el año que viene, baje ahora a 18% la retención y sobre ese valor aplicar los cuatro pesos por cada dólar de salida para que no tengan un impacto, al menos lo que yo entendí, obviamente. Pero de todas maneras está hablando de tener una soja con el aceite y el coroto a 18% de retención y sobre ese 18% obviamente aplicar por cada dólar. Ahora, lo que ha sido extraño es que no están obligando a los exportadores a que sus divisas sean vendidas en la Argentina. Ah, eso le iba a consultar, ¿no es cierto? Porque bueno, en el gobierno anterior sí existía la obligatoriedad y tengo entendido que, digamos, hay mucho grano, digamos, que en estos momentos ha sido retenido por parte de quienes especulan, bueno, sobre todo, a ver, especulan. Más que todo es porque buscan más rentabilidad, ¿no es cierto? Porque saben que, digamos, hasta el momento del anuncio de las medidas tenían una reducción gradual del 0,5% por mes, por ejemplo, en el caso de la soja. Entonces, más o menos, pueden tener una previsión y después ver qué pasa con el dólar y ahí empezar a liquidar sin tener la obligatoriedad. Por eso te planteaba, María Belén, que justamente estamos ante una circunstancia donde seguramente quienes mueven grandes volúmenes de divisas y de grano, fundamentalmente, van a intentar seguir logrando que el dólar se siga moviendo para no perder esos cuatro pesos que le van a sacar por cada dólar. Si además no lo están obligando a liquidar en la Argentina, están liquidando afuera. Entonces, sí, me parece que hay medidas que son parches que no están como un concepto de un plan económico que sea estructurado, que sea viable, que uno lo pueda ver, sino que realmente son parches que dejan agujeros por todos lados. Y ustedes saben perfectamente que el empresario no va a perder, el exportador no va a perder. Más de los golpes... No, busca rentabilidad. Pero por supuesto... Claro, por eso le he hablado. Cuando dije especulación me corregí. En realidad busca más rentabilidad y si tiene la oportunidad, por supuesto, de tener una cierta previsión en cuanto a la implementación de medidas económicas y más allá de no poder tener la previsión respecto a lo que pase con el dólar, pero más o menos se va dando cuenta que es lo que está pasando, bueno, retiene hasta el momento que puede vender mejor. ¿Y usted qué consideración tiene en relación con la retención a las exportaciones? Porque el presidente, muy a pesar suyo, y lo dijo hoy en el discurso, porque él era principalmente el quien en la interna del gobierno nacional mantenía esa firmeza de no aplicar las retenciones a las exportaciones, lo está haciendo. Es una cuestión yo creo que de modelo. Yo creo que las exportaciones en un país como la Argentina, que se estaba reconstruyendo desde la fase industrial y social y de consumo, hacían falta que esos sectores de alta rentabilidad vuelquen parte de esa redistribución, se vuelque obviamente en carácter de una administración de determinada cantidad de esos fondos al Estado. O sea que el Estado lo tome como una herramienta más para fortalecer el crecimiento con determinados programas, con el sostenimiento de tasas de intereses relativamente bajas, con un dólar totalmente acotado, acomodado. Pero bueno, las variables las abrieron absolutamente todas y esto es lo que ha provocado este tsunami, donde nadie sabe cuánto vale un producto. A ver, vamos a ser claros. Yo estoy en la Patagonia, entrelevo el día jueves, por ejemplo, una bolsa de 4.0, de 25 kilos, no voy a dar marca, y salía alrededor de 400 pesos. Hoy, a la mañana, se estaba en 550 con una tendencia de que en los próximos días esperaban otra suba del 20%. Entonces, no tenemos valores de referencia. Y eso es lo que va a provocar que este problema siga profundizándose. No hay valores de referencia. Ahora, yo creo que las retenciones, indudablemente, eran una herramienta. Pero cuando uno habla del modelo, no lo dice en forma despectiva. No lo dice porque simplemente se ve lo que está pasando. O sea, por un lado, se fortalece a los sectores que tienen más poder, que compran más poder financiero, más poder de especulación. Y por el otro lado, dentro del mismo ámbito de la agricultura, se sacaron, por ejemplo, el monotributo social rural, que era una ayuda que tenía el pequeño productor, que es el que produce el 70% de los productos frescos que consumimos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en las góndolas. Es el pequeño productor que produce el tomate, la lechuga, no que produce en escala miles de hectáreas, sino lo que tienen una hectárea, media hectárea, tres hectáreas. Bueno, a eso se le sacó absolutamente todo. Se le saca el monotributo, desapareció la Secretaría de Agricultura Familiar, echaron 600, 700 empleados el día jueves y el día viernes. O sea, se apunta a la destrucción de los pequeños productores y de las pymes para tratar de que esto sea un modelo absolutamente concentrado. Y sabemos que cuando estos modelos se concentran, nos administran y nos manejan los mercados, nos administran la moneda, nos manejan la moneda, y el gobierno pierde totalmente la capacidad de acción o de influencia sobre el manejo hasta de su propia moneda. Bueno, me parece que claramente es a lo que se ha llegado, ¿no? La baja sustancial del salario se planchó en salud en América Latina, los precios están desorbitados, y el gobierno ha perdido el control del valor de su moneda. Muchas gracias, Norberto Yaguar. Muy amable. No, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego.